bienvenidos bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama un café con un programa en el que invitamos a personajes que están vinculados con esta localidad o que son de aquí a yamontinos y que nos cuentan un poco sus vivencias porque solemos conocerlos a muchos de ellos de verles por la calle o en sus trabajos pero personalmente sus historias pues las desconocemos y aquí pues desentrañamos un poco parte de su vida lo que da tiempo en este espacio hoy vamos a hablar con toni pérez silva antonia pérez silva que es propietaria de la tienda de bisutería y complementos también de plata símil y vamos a conocer su faceta personal hola qué tal toñi hola tal me has comentado porque estamos en el estudio de álex el pintor y bueno pues cuando has entrado te has quedado un poco sorprendida de cómo mantiene pues todo el todo el encanto de esta casa antigua sí sí ha sido una impresión maravillosa cuando entrado porque es una casa que yo he pasado muchas veces por la puerta porque trabajo que cerca y en semana santa la he visto desde arriba porque me llama mucho la atención las casas con historia las casas vividas y cuando he entrado a le ha tenido la amabilidad de enseñarme la toda incluso la planta de arriba y ha sido maravilloso se ha descubierto una casa preciosa con solera muy ayamontina además estás quedando muy impresionada porque álex tiene un manuscrito que cuenta la información de que esta casa pues tiene pues desde 1500 sí sí yo le he dicho bueno esta casa tiene más de 100 años y me dice el sí sí mira y he visto en el manuscrito que lo tiene en un cuadro y bueno por lo visto la historia de la casa se remonta a 1500 y pico o sea me he quedado totalmente alucinado entonces me has comentado que cuando has sentado aquí algo te ha recordado a la casa de tu abuela pues si los olores los olores porque los recuerdos van asociados por lo menos para mí a la música y a los olores y claro al entrar aparte de que me recuerda un poco porque la casa de mis abuelos estaba en la calle rápida en las calles altas y y entonces pero sobre todo el olor un olor como un olor a esos abuelos olor a cariño no sé una sensación muy chula me ha retrotraído y me he vuelto a ser una niña de 5 o 6 años como decías la cantidad de partos que ha tenido que haber aquí claro muchas vivencias yo me quedo siempre con los nacimientos que no con la muerte siempre digo la de gente que habrá nacido las historias que se habrán habrán sucedido aquí o sea las casas vividas las historias yo miro por ejemplo no sé este mueble que venía con la casa y digo la de manos que lo habrán tocado o sea yo soy un poco novelera tiene mucha imaginación si de hecho me gusta la escritura hago mis pinitos me gustaría poder escribir más de lo que hago pero el tiempo la vida que te tiene muy ligada pero si me gusta me gusta entonces este tipo de estancias pues me hacen volar la imaginación entonces ni donde me asiste yo nací en ayamonte yo soy ayamantina de pura cepa nací en la calle buena vista en una casa antigua que también me ha traído esos recuerdos de los doblados que decían la gente no la escalerita esta que va a la planta de arriba que era común para almacenar y los techos altos de vigas eso me ha traído el recuerdo de mi casa de la calle buena vista donde yo nací cuéntame algo sobre tu infancia cómo era esto de niña pues mira yo lo que pasa que estuve en muchos años bueno muchos años en una niña pequeña así estuve como hasta los cinco años viviendo entre ayamonte y fuera más más tiempo fuera porque mi padre trabajaba en el puerto de ayamonte en una draga y lo destinaban fuera entonces mi padre se iba con la draga a la localidad donde tuviera que estar y mi madre nos cogía a mis hermanos y a mí en tren y vivíamos donde donde mi padre tenía su puesto de trabajo entonces prácticamente desde que nací hasta los cinco años pues vivía en Málaga en Granada vivía en Almería o sea cambiando mucho de vivimos en Barcelona en Palma de Mallorca cambiando cada poco tiempo de localidad mi madre era valiente para aquella época donde no había tantos medios y tiraba para adelante donde va el rey va la reina y va la corte y a partir de los cinco años pues ya mi madre pensó que ya nos teníamos que estabilizar porque los colegios de mi hermano el mayor y mío y ya nos vinimos aquí y nada y bueno pues he tenido una infancia pues muy feliz una familia muy sólida soy la de en medio de tres hermanos uno dos varones y yo y muy feliz compartiendo mucho con mis hermanos y con unos padres estupendos que gracias a dios todavía los conservo la verdad es que sí yo creo que te he escuchado decir que tú cuando eras niña que eres muy tímida sí que algo que eso que me llama mucho la atención porque ahora mismo de muy tímida tímida a lo mejor porque te digo una cosa a los que son tímidos y luego de repente son extrovertidos ellos siempre guardan esa timidez en su interior sí sí siempre yo a veces cuando me sincero con alguien y le digo es que yo soy tímida y no sólo creen mis amigos mis compañeros pero como digo sí yo todavía tengo esa cosita si he sido tímida y de niña y hasta de adolescente casi hasta los 20 años podría decir pero bueno yo creo que hubo un cambio en mí en el que decidir para vencer esa timidez pues enfrentarme a todo lo que me daba me provocaba esa timidez entonces yo me hice la valiente y desarrollé me hice pasé de ser introvertida a ser extrovertida otra de las cosas que has descubierto de ti es que eres paz pero me gustaría que me caras que ser paz pues sí es una cosa que la descubrí un poco yo siempre he leído mucho siempre me he analizado mucho como persona me he hecho siempre mucha introspección sobre mí y cuando me he encontrado mal o triste o preocupada siempre me he preguntado el por qué y hace como dos tres años a colación de que mi hija se presentó a unas oposiciones de que ella es maestra y no las aprobó y ella es muy parecida a mí pues se vino un poco abajo y yo pensaba esta manera de sentir que tenemos ella y yo tiene que responder a algo y leyendo leyendo pues descubrí lo que es ser paz que es persona con alta sensibilidad y es algo que me ha hecho cambiar el concepto de mí misma ayudar a mi hija ayudarme a mí y descubrir que es un rasgo de la personalidad que lo tiene un 20 por ciento de la población y que algunos por lo menos los foros en los que me meto y en los que leo lo consideramos don más que un problema antes de yo saber lo que era la alta sensibilidad pues yo consideraba mi carácter como un problema porque soy demasiado sensible soy muy sensorial lo que acabamos de hablar de los sentidos pues yo entro y los olores me impregna y la imaginación se me dispara y eso pues a veces te hace sufrir más de la cuenta y al descubrir que no es un problema que puedes llegar hasta hacer un don porque percibimos las personas altas y altamente sensibles percibimos la vida más intensamente y en vez de que sea un problema pues que sea un disfrute la verdad es que sí cuéntame cómo fue tu juventud y cómo conociste a pablo pues mira mi juventud yo era buena estudiante lo típico mis amigas siempre carnavalera participando en todo y bueno a pablo lo conocí precisamente por carnavales hay un paso doble de juan carlos aragón en cádiz que dice yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales y a mí me ocurrió sea de estas cosas que vas al teatro con tus amigas y a través de una amiga mía mi amiga manoli que si me ve le mando un beso siempre decía pablo salía en una agrupación siempre decía me gusta pablo para ti y yo decía pero es que yo a pablo no lo conozco pero me gusta para ti yo sí y sé que me gusta para ti y el tanto me gusta para para ti que que nos conocimos por los carnavales conectamos y ya llevamos madre mía 33 años juntos en total 33 años juntos tenéis dos hijos que son un encanto háblame de tus hijos pues mis hijos son ana y pablo pues que te va a decir una madre pues súper orgullosísima de mis dos hijos ana es maestra trabaja aquí cerquita en la academia g7 que dirige guille es un encanto de niña trabajadora cariñosa sus alumnos la adoran así que te voy a decir y luego mi hijo pablo que mi carnavalero de pro que gracias a él disfruto todavía más los carnavales y se me alargan más porque precisamente mañana ellos han pasado a semifinales con su comparsa que es la comparsa de juan cayuela han pasado semifinales en punta umbría y mañana voy yo también a verlo y se me alarga el carnaval y mi niño que está estudiando ingeniería de software y pues también buenos estudiantes buenos niños y bueno orgullosísima de mi familia cómo lo lleva él con juan cayuela muy bien yo le he encajado muy bien en la comparsa es muy joven cuántos años tiene mi niño tiene 20 años pero lleva ya tiempo si él es bueno él empezó empezó con dani franco con 14 añitos él toca la guitarra y dani franco le dio la oportunidad de salir su primer año en el carnaval de cardenio porque él ya venía saliendo con nosotros en la chiri comparsa y bueno luego ha estado dos años con lupi luego el parón de de la pandemia y bueno ya antes de la pandemia dos años con cayuela y él es allí pues en caja de maravilla lo trata muy bien hasta este año era el más joven este año ya entró otro un poquito más joven que él y lo tratan con muchísimo cariño muchísimo respeto él siempre dice que está aprendiendo muchísimo porque toca la guitarra desde muy pequeñito pero siempre está en formación siempre se está aprendiendo y él está pues contentísimo con su comparsa disfrutando es muy carnavalero también porque hablando con toñi es inevitable hablar de los carnavales porque es una mujer que se implica totalmente en su pueblo en los carnavales además ha estado presentando que es la primera vez que lo ha hecho en güijo televisión el programa de carnaval que me gustaría saber su experiencia qué tal te ha parecido bueno ha sido estupendo al principio con un poquito de inseguridad porque claro cuando vas a hacer algo que no has hecho nunca dices bueno a ver a ver como yo le decía a muchos digo yo no soy periodista yo vendo bisutería lo que pasa que soy muy lanzada pero ha sido maravilloso hacer el programa de carnaval porque me lo he pasado muy bien porque es un tema que conozco que conozco y que disfruto y claro llegas a los cuartos de ensayo donde los conoces a todos algunos los conoces desde pequeñitos te abren las puertas te tratan con cariño la verdad es que el carnaval es la fiesta de la alegría y en los cuartos de ensayo lo que se respira es alegría entonces a mí es algo que me gusta mucho estar alegre está y llego me abren las puertas me gastan bromas me tratan con cariño me he sentido como una reina y bueno creo que no ha salido mal del todo ha salido muy bien muy buenos comentarios claro espero que haya gustado y yo lo he hecho con todo el cariño y con toda la dedicación que he podido ha habido muy buenos comentarios toñi así que te ha salido muy bien cuéntame porque tú empezaste cuando con la chile comparsa y cuéntame cuál es qué es el espíritu de la chile comparsa pues mira esto la chile comparsa ya tiene más de 10 años precisamente el año 2020 vamos a hacer los 10 años y claro ya no hubo carnaval y bueno la chile comparsa simplemente es un grupo de amigos que nos gusta muchísimo el carnaval algunos de ellos en su origen algunos de ellos habían salido ya en el cardenio en otras agrupaciones pero claro el tema del cardenio pues a lo mejor sin proponérselo pues provoca a lo mejor algún desencanto por el tema de los premios no sé qué y era gente que quería disfrutar del carnaval pero sin la presión de los premios queríamos hacer como pasa en cádiz que hay tantísimas callejeras lo que pasa que es una callejera atípica porque nosotros le damos cabida prácticamente a todo el que quiere venir y entonces tenemos algunas veces somos serios como una comparsa y otras veces somos divertidos como una chile gota de ahí creamos el término chile comparsa y bueno nos juntamos amigos empezamos a sacar nuestro repertorio completo de música letra nuestros disfraces nos cuestan o sea todo como si fuéramos al cardenio lo que pasa es que somos una callejera que nuestro premio está en ponernos en las esquinas de las calles de ayamonte que la gente se pare y que la gente se ría y nos aplaudan y aparte de eso pues somos un grupo que aparte del carnaval somos una piña todo el año nosotros hacemos convivencia nosotros nos vamos de apartamento vamos de quedadas al campo vienen nuestros hijos nuestros familiares nuestros amigos y entonces pues es como una gran familia hableme un poco de la historia del carnaval de ayamonte sin sin meternos en mucho berenjenal sino simplemente a quienes tú admiras de los carnavaleros de los que han impulsado el carnaval cuando tú tienes referencia de algunos en quien te fijas Bueno yo es que he vivido el carnaval desde muy chiquitita porque mi padre ha sido uno de los carnavaleros mi padre y mi tío Juan el cangrejo y Pepe el cangrejo que la familia de mi padre son los cangrejos ellos fueron de los primeros que digamos restauraron el carnaval cuando acabó la dictadura y empezó otra vez el carnaval entonces mi padre salía en las murgas que sacaba triní el del chispito el abuelo de de ángel luca el chico de la chilegota todo hace y entonces pues yo de chiquitita mi padre me llevaba a los a los cuartos de ensayo entonces yo he conocido a los carnavaleros de antes como puede ser sierra, palangana, triniel del chispito luego me acuerdo de las comparsas pues no sé joaquín gutiérrez chema seda la peña de carnaval donde está ahora la escuela Tadeo que era peña de carnaval galanes soñadores todo eso yo lo he vivido entonces yo tengo muchos iconos carnavaleros en botica con sus letras o sea me acuerdo de pija con la caja con la chilegota o sea lo he vivido todo porque yo creo que lo llevo en la sangre de mi tío y de mi padre y adoro el carnaval para mí es un modo de vida la verdad que como tú dices es la fiesta de la alegría y tú ahí estás en tu máximo esplendor en la alegría me siento como peje en el agua además la chile comparsa me dio la oportunidad hace ya algunos años de como te he dicho que me gusta escribir también me gusta hacer letras letras para los cumples letras y además cuanto más picantes y satíricas me siento mejor pues no conocía yo esa parte tuya sí, sí, soy bueno lo que se llama en Cádiz los cumples de pelo dime alguna letrita ahora mismo no me acordaría tendría que recordarla mucho bueno pues si no sabes tú ya porque a ti siempre sí me acuerdo alguna de algunas me acuerdo me acuerdo bueno es que no te la podría recitar porque una letra de un cumple recitada no tendría sentido no, no, no canturreada tiene más sentido pues canturreada pues por ejemplo de la con la chile comparsa salimos hace unos años de nos llamamos los gatorade íbamos de toreros un poco amanedados y había un un cumplecito que hice yo que decía más o menos así bueno yo no sé cantar mucho tengo voluntad que no sé cantar decía tengo una amiga tan moderna que se sale en cuestiones de pareja todo le gusta todo le vale si se enamora tan solo de la persona dice que es poliamorosa y eso en la cama es lo que funciona que sea asesuada o pana asesual que por lo visto todo le da igual ella se hartó de cosas raras pero luego en la mesa se quita el pepino de la ensalada esta es una de las mías son ese tipo de letras en las que me gustan y alguna letra porque yo sé que te saben las letras de pues antiguas te las conoces algunas bueno si algo algo o incluso las de las gaditanas también te gustan mucho si yo sigo mucho el carnaval que este año y has estado allí te gusta ir al falla he ido al falla hace dos años con la comparsa de Juan Cayuela que mi hijo con la ilegal tuve esa oportunidad y lo disfruté muchísimo el día que mi hijo estuvo y el falla es el templo de los carnavaleros entonces muchísimas muchísimas a mí autores de Cádiz tristemente desaparecidos Juan Carlos Aragón unas letras maravillosas que te hacen además letras que te ponen el vellito de punta hay un también Jesús Bienvenido que lleva varios años sin salir y hace pocos días he estado escuchando porque se hizo un especial en Canal Sur en Tierras de Talento se hizo un especial de carnaval y la cantante India Martínez cantó un paso doble de Jesús Bienvenido de carnaval que era sobre sobre la la mujer maltratada sobre las muertes de las mujeres a manos de sus maridos y es una letra o sea que no te la sabría cantar pero si empieza diciendo solo quedan listas de nombres de mujeres que tuvieron compañeros cobardes y esa letra o sea me pone el vello de punta eso me acuerdo también de una letra de Juan Carlos Aragón que define un poco lo que es el carnaval en Cádiz que decía que el carnaval es la voz del pueblo tal como le sale y yo creo que eso es lo fundamental aparte de la diversión la parte crítica el que el pueblo a través de las canciones los pasodobles a través de las cuartetas del Popurrí pueda levantar su voz protestar contra el gobierno contra contra cualquier injusticia y eso es otra parte del carnaval que me gusta mucho la crítica hay una faceta tuya porque tú tienes la alegría pero hay gente que desconoce que tú tiendes un poco algunas veces a la melancolía sí, sí, sí quizá por esa alta sensibilidad que tienes sí, seguramente es eso además te afectan mucho las cosas externas los fallecimientos de amigos tuyos ahora mismo te está afectando mucho lo que está pasando con Ucrania sí, la guerra me indigna mucho me indigna mucho porque quizás eso es otra de las características de la alta sensibilidad al tener los sentidos tan desarrollados la sensibilidad está flor de piel y entonces la guerra es que me indigna y me hace no sé decir tengo una indigna lo saco del tema difícilmente puedo hasta contener las lágrimas porque es muy triste que es indignante que pueda pasar esto en pleno siglo XXI y es algo que creíamos que que ya no no podría ocurrir porque tú piensas que el mundo está globalizado y tú dices una guerra de esta magnitud alguien la tiene que parar y ves que va más y que va más y al final ves gente muriendo por algo ajeno a ellos ni ellos han provocado la guerra ni la querrán ni muchísimo menos y ahí están pagando el pato que es lo que pasa con las injusticias de la vida que al final paga el pato pues quien no debe esa melancolía tuya cuéntame pues sí es eso es la sensibilidad o sea yo siempre digo que la alegría mía y hablo muchísimo soy un agotorra entonces esa manera yo creo creo que cuando perdí esa timidez desarrollé es como una barrera o sea ante el sufrimiento pues yo he sudo alegría me río de todo de todo hago un chiste de todo pero realmente tengo mis momentos en los que estoy sola y como tiendo mucho la introspección pues ahí es donde la melancolía es eso es decir madre mía que mundo hemos creado porque desgraciadamente aunque te asuste ver las noticias aunque digas no voy a ver las noticias porque porque como dice mi madre me pone el interior malo pero no podemos creer que la vida la vida es lo poquito que está que vemos con nuestros ojos nuestra realidad es esta pero hay una realidad que está más allá de lo que nosotros vivimos y no podemos no podemos decir no veo las noticias porque no quiero sufrir no yo tengo que ver y evidentemente yo desde aquí igual que muchísimas personas no puedo solucionar la guerra pero si puedo ayudar de alguna manera entonces intento involucrarme en lo que puedo entonces aprovecho la ocasión para decir que la asociación al centro pues está recogiendo igual que las hermandades hay muchas hermandades están recogiendo medicamentos porque están faltando medicamentos sobre todo en las zonas donde están los refugiados en las fronteras y a través de los bomberos de Huelva se van a hacer llegar pues medicamentos y entonces hay varios puntos de recogida uno de ellos es la juguetería de Hérase Una V y se están llevando pues medicamentos que todos tenemos en casa pues antiinflamatorios o calmantes o cosas que no utilizamos y que las tenemos ahí en el botiquín y entonces pues que la gente se involucre y que lleve esas medicinas que no va a utilizar o incluso si quiere donar que siempre podemos poner un granito de arena en esta situación que está pasando porque darle la espalda a mí por lo menos no me quita sufrimiento el apagar la tele y decir si no lo veo no siento no me quita sufrimiento porque sé que está ocurriendo cuéntame Toñi cómo empezaste con la tienda y tu tienda que la tienes en la calle Real Simil cuéntame un poco cómo empezaste pues bueno yo me vine a trabajar con Carmen Delgado que era la dueña originaria de la tienda me vine en el 2000 2007 ya me pierdo un poco en el 2007 me vine como empleada de ella en la tiendecita pequeña Simil que la conoce toda la gente de toda la vida bisutería plata complementos y bueno he estado con ella trabajando durante 10 años más que jefa es amiga es cariño ya mutuo que nos tenemos y ella hace 4 años pues aunque se jubiló hace 2 pero hace 4 pues determinó que ya iba soltando un poquito amarras de todas las cosas que tenía de todos sus negocios porque ya estaba cerca de la jubilación me propuso quedarme con la tienda y yo claro lo pensé un poco y digo bueno pues sí que es mejor que yo que llevo aquí 10 años o sea que ya llevo ahí 14 pero hace 4 que es mía y nada y tirando para adelante aquí estamos luchando ¿qué podemos encontrar en Simil? pues bueno Simil tiene en el tema de complementos tiene de todo o sea yo tengo tocado la verdad que cuando buscamos por ejemplo para una celebración unos pendientes que vayan a juego con el traje que tiene de todos los colores tengo es que es la tienda por excelencia de los pendientes hay gente que en vez de conocerla por Simil la conoce por la tienda de los pendientes entonces hay pendientes de todo tipo más clásicos más modernos hay pendientes pegaditos largos de cli de cierre omega de todo tipo entonces luego también tengo bolsos de fiesta luego tengo pamelas tocados fulares luego está la plata la plata lisa plata con piedra coral lapislázuli turquesa piedra de luna y luego claro aparte de todo lo que tiene la tienda ofrezco también mi asesoramiento que después de 14 años allí pues un poquito puedo ayudar ¿qué te aporta a ti la tienda? bueno yo es que como me encanta el trato con la gente con el público a mí la tienda aparte del contacto con el público y de que es parte de mi medio de vida yo creo que el contacto con el público es como que te haces un poco psicóloga ¿no? humildemente porque conoces a mucho tipo de gente muy distinta entonces yo como que quizás también por mi carácter o por mi sensibilidad pues aprendió a cuando viene una cliente charlao un poquito con ella que es lo que podemos ofrecer los pequeños comercios ese trato que las grandes superficies o la compra por internet no tiene ese que te aconseje que te haga yo intento que la cliente que viene pues se sienta guapa con lo que se lleva aconsejarla en fin ese trato personalizado que yo creo que es importante que a mí me encanta y yo creo que la cliente lo agradece también como buena defensora de tu pueblo me gustaría que me dijeras tu visión personal de Ayamonte bueno yo no puedo ser objetiva como con tus hijos como con mis hijos a ver porque Ayamonte es maravilloso Ayamonte yo he vivido aquí toda mi vida vamos viví fuera de Ayamonte pero tengo muchos recuerdos de eso pero no era mi época de adulta era hasta los 5 años pero Ayamonte la luz que tiene los paisajes los espacios aquí te sales a la calle y ya el sol y la vida Ayamonte es maravilloso es verdad que hombre escaseamos de algunas cosas por ejemplo yo que me gusta mucho el patrimonio histórico creo que se debería de haber cuidado un poquito más lo que era nuestro antiguo castillo que desapareció nuestro baluarte hemos recuperado un trocito pero había mucho más que se perdió y bueno ya que estamos en una casa antigua me gustaría que las casas antiguas que hay muchas casas antiguas como esta y como otras muchas se pusieran en valor y que el visitante de Ayamonte pudiera hacer un recorrido por esas casas antiguas porque las hay del estilo de la casa grande hay otras muchas y se pusieran en valor porque para recuperar nuestra historia que es grande y antigua e importante o sea somos un punto estratégico a lo largo de la historia esta desembocadura del río Guadiana desde tiempos romanos y deberíamos debería el ayuntamiento el área de cultura poner en valor lo poquito que tenemos porque tenemos que ofrecer muchas cosas que ofrecer al visitante ya ofrecemos nuestra luz maravillosa y el encanto de la gente de Ayamonte pero igual nuestra cultura que es verdad que somos un pueblo muy cultural la pandemia paralizó muchas cosas pero aquí se han hecho siempre muchos eventos culturales y se volverán a hacer pero eso no puedo hablar de Ayamonte otra cosa que maravilla no me gustaría hay gente que vive nace en un pueblo y tiene ínfulas de irse a otro sitio y de vivir en otras ciudades yo soy feliz aquí muy feliz porque adoro mi pueblo y vivo maravillosamente aquí pues Toñi se nos ha ido el tiempo nos has abierto una parte de tu vida tu vida pues evidentemente tiene muchísimas historias que contar pero gracias por compartir con nosotros este tiempo nada muchas gracias a vosotros pues le damos las gracias a Toñi por haber estado con nosotros le damos las gracias también a Ale Rodríguez por cedernos este espacio y a todos ustedes por habernos acompañado muchísimas gracias el programa Café.com volverá la próxima semana o o o Hindu o 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 ¡Gracias!